¡Hey! Bienvenidos al último SaaS Product Chat del año. Sí, se acabó 2019. Amigos de Software Guru, amigos del podcast. Y para este último episodio de 2019 queremos cerrar con lo mejor del año en diferentes categorías. Podcasts, lecturas, charlas, newsletters, productos SaaS, productos open source. Y también queremos compartir algunas estadísticas de lo que ha sido el año en el podcast. Y bueno, como también lo ha hecho, por ejemplo, Sahil Lavinja de Gumroad, que ha compartido su roadmap para 2020, pues un poco nosotros también queremos ir con ese rumbo, compartir, crear una cultura de transparencia para un poco empoderaros a vosotros, los que nos escucháis, cómo es el contenido y cómo estamos creciendo también. Clau, acabamos un año bastante loco, sobre todo tú, en cuanto a viajes, aeropuertos, mucho Yelp este año, ¿no? Sí, había prometido a mi esposa no viajar tanto, pero bueno, al final han salido oportunidades, ha estado bastante bueno. Pero ya, bueno, y otra vez, último, bueno, penúltimo viaje del año. Estoy aquí en Vancouver, ya mañana regresamos a Ciudad de México, entonces venimos aquí un poquito a ver la nieve, a disfrutar del frío y la lluvia, pero bueno, todo bien, estamos por acá. Sí, ha sido muy buen año, la verdad que, gracias también ahí por la consistencia. He fallado en algunos de los, ¿cómo se dice? En algunas de las citas, pero hemos tenido invitados muy buenos, ¿no? Algunos no tan conocidos, pero también de eso se trata, ¿no? De que eso sea un espacio para que la gente pueda entrar y pueda compartir con nosotros lo que están haciendo alrededor de productos. Y también además hay como un shout-out a toda la gente de Software Guru que también nos ha estado escuchando. Ahí un fuerte saludo a Pedro, que vi que tuvieron ahí, tritearon su última, como el último evento del año también para ellos, ¿no? Que cerraron con broche de oro, según un evento de la comunidad, para la comunidad open source. Les deseo un saludo para todos ellos. También hay el Laboratorio de Software Libre de Zacatecas, que nos hemos estado recibiendo por lo menos una vez al mes ahí y hemos estado compartiendo con los chicos ahí muy buenos resultados en torno al aprendizaje de la creación de productos de software. Y por último, hay también la gente del Instituto Irrazonable, que son ahí de Aguascalientes, que estoy aquí con los de Somewhere, Someone Somewhere, se llama esta marca de ropa. Y básicamente aquí atrás tiene una etiqueta donde viene la persona que lo hizo y el lugar, ¿no? Entonces, también no solamente es el tema de desarrollo de productos de software, sino también pues hay productos tangibles, pero que utilizan un medio digital para darse a conocer, ¿no? Entonces ahí ya lo estaré tuiteando y lo estaré posteando en Instagram, ¿no? Pero muy bueno este año, Dani, la verdad. Y tú también, ¿no? Con algunos cambios. Ahorita, ¿cómo ha ido ahí con el ISW? Súper bien. Estoy ahora de contract aquí en esta escuela de negocios. Y bueno, la verdad que en cuanto al podcast, pues va muy bien este año. De hecho, vamos a arrancar, si te parece, con algunas estadísticas de lo que ha sido el show este año. Dale. El episodio que grabamos en vivo aquí en Barcelona fue el más escuchado del año. O sea, fue este episodio donde contamos todo lo que aprendimos al leer ShapeUp, el documento que usa Basecamp para desarrollar sus productos SaaS. Y la entrevista que tuve con Mario de la Osa, que es backend de GitLab, fue también la segunda más escuchada del año. Y el episodio más escuchado en el agregado de esas product chat en estas dos temporadas ha sido el de web scrapping con Juan Riaza de Idealista. Así que eso en cuanto a audio. En cuanto a app de podcast, aquí solo estoy hablando de audio. Dejo a un lado YouTube porque ahora iré ahí. Breaker ha sido la app que más han usado para escucharnos. Es esta app de Eric Berlín y Lia Culber. Muy interesante. Luego está Apple Podcasts. Luego iTunes, Android en el navegador, Chrome y Spotify. En ese orden. Y en cuanto a location, hemos tenido España con el país que más nos escucha con diferencia, 45%. Y luego está México, US Hispanics, todo Estados Unidos, Colombia y Perú. Eso en audio. Y luego en YouTube somos la segunda playlist más vista de Software Guru por detrás de Votion en el agregado. Pero en el 2019, del 1 de enero hasta el 11 de diciembre, somos los primeros en cuanto a visualizaciones. O sea, en YouTube históricamente pues nos está yendo bien, sobre todo el vídeo de deuda técnica que sigue siendo el que más veces se ha visto este año. y el chat que tuvimos con Miguel Carranza de RevenueCat contó también mucho y ahí, bueno, contó sobre su producto de suscripciones y su paso por Y Combinator. Así que, bueno, estas son un poco las stats y hemos seguido un poco la línea del año pasado centrándonos en conversaciones técnicas sobre tópicos de software entre nosotros y también trayendo a gente de la industria que aporta todo su conocimiento. Sí, yo creo que algo muy interesante aquí es el feedback que hemos recibido de algunos de ustedes, ¿no? O sea, sí, es importante que ahí nos tuiteen o nos posteen lo que no les guste, lo que sí les gusta, ¿no? Y sobre todo de cara a si tienen alguien que quisieran también que invitaremos al podcast. Ya tenemos ahí una lista de algunos iniciales para el 2020. Estábamos ahí por tener alguna entrevista sorpresa, pero al final no se materializó. Pero bueno, para el 2020 habrá muy buenos invitados, ¿no? Y creo que el tema de los productos sigue siendo como muy relevante, ¿no? O sea, en el sentido de sí está todo el tema de cripto, sí está todo el tema de blockchain, pero al final todavía hay mucho por crear alrededor de los productos SaaS, ¿no? hemos visto ahorita como creo que también alguien publicó una lista de los ¿cómo se dice? De las tecnologías que más está buscando la gente, ¿no? Obviamente está ahí WS Data, ¿no? No hemos estado hablando suficiente, ¿no? Sobre el tema de todo lo que es data mining, ¿no? Data analytics y toda esta cosa creo que no hemos indagado mucho ahí. Eso queda como un tema pendiente para el siguiente año definitivamente y traer gente que se dedica a eso, ¿no? También creo que es bastante interesante. El tema del trabajo remoto obviamente ha sido como el auge este año, ¿no? Ya se venía hablando varios años, ha habido, por ejemplo, fondos de inversión que se han montado específicamente para el tema de equipos remotos, ¿no? De colaboración. Uno de los fundadores, bueno, sí, uno de los fundadores de Product Hunt ya lanzó un fondo exclusivamente a esto o sea, dedicado a cómo creas herramientas o procesos para mejorar la colaboración de equipos remotos, ¿no? Entonces, eso definitivamente va a ser, vamos a continuar hablando un poquito de eso, vemos si vamos a poder invitar algunos, ¿cómo se dice? Algunos líderes de opinión acerca de toda la industria que se está desarrollando ahorita alrededor del trabajo remoto, ¿no? En colaboración en equipo. Sí, genial. Pues vamos al apartado 2 que es el podcasting, es un territorio donde me siento súper cómodo porque llevo escuchados y llevo el tracking con Breaker de todo mi histórico y son 2.060 episodios desde marzo de 2017. Entonces, obviamente tengo muchos que me gustan y que escucho regularmente, pero aquí voy a decir, claro, mis 5 favoritos, ¿vale? Vale. Entonces, el primero es Rework FM de Basecamp. Es un podcast que se ve súper auténtico. David, que es uno de los fundadores, tengo que decir que tiene mucho carácter y a veces la caga en Twitter, ¿no? Y es muy orgulloso y es demasiado transparente de puertas para afuera, pero habla sin tapujos y es muy auténtico. Entonces, luego, invita a gente como el CEO de WordPress o el fundador de One Password para tener una conversación súper correcta, claro, respetando su punto de vista y también respetando en el otro fuera de la tormenta que es Twitter, ¿no? Fuera de todo el ruido que genera Twitter, lo invita al podcast y a mí me encanta esa combinación de tópicos técnicos con tópicos más soft que tiene este podcast y creo que es de lo mejor ahora en la industria, ¿no? Luego, el podcast de Y Combinator. Creo que si te gusta el formato entrevista, sin ninguna duda tienes que ir a por este podcast. Hay un factor dentro del podcasting que es el filtro que pones tú para elegir los invitados porque rara vez escuchas un podcast que va sobre entrevistas por el host. Igual te pasa por Tim Ferriss o James Altucher, pero normalmente es decisivo este filtro que pones y tienes que ver que este invitado está muy alineado con tu target, con tu audiencia, ¿no? Porque, bueno, pues también hay un factor de entretenimiento y que eso se conjugue con que la audiencia aprenda algo nuevo y respete mucho a ese invitado por lo que dice. Entonces, creo que no hay nadie como Y Combinator para unificar esto y traer invitados que valgan la pena y del que todos sacamos un aprendizaje, ¿no? Luego, el tercero es Software Engineering Daily. Bueno, este ha sido mi gran descubrimiento de este año. Me encanta la pasión que pone Jeff Mejerson en todos los episodios. Hace mucho, de hecho, content switching hablando de categorías en tech. Tiene una fijación tremenda por todos los detalles técnicos. Me he escuchado más de 100 episodios este año y tiene un nivelazo de invitados. Luego, que ha generado una red tremenda de la que se retroalimenta y el filtro de acceso y la barrera de entrada para ser invitado en el podcast crece. Entonces, pues, todos los que invita tienen muchos años de experiencia, son implementadores que tienen puestos en grandes tecnológicas y el nivel de conversación se hace muy elevado y entonces se genera un respeto entre los dos invitados que sientes como que si estuvieras tomándote una cerveza con ellos sin estar presentado a mí me encanta esa sensación. Luego, saliéndome un poco de tech, tengo un podcast que me gusta mucho y es Song Exploder que es un podcast musical donde invitan a artistas y bandas y les piden que analicen en detalle todo lo que hay detrás de las canciones. Van analizando todo el proceso musical y todos los elementos sonoros que componen esa canción. Me encanta y está muy bien producido. Y luego, el último que quería recomendar es Data Engineering Podcast vuelvo a tech porque el año pasado mencioné Data Framed de Data Camp y en referencia a datos creo que es el podcast más completo porque es muy riguroso, trae invitados muy técnicos de primer nivel también de empresas de producto y bueno, casi siempre bueno, pues baja mucho al detalle y a mí me gustan especialmente este tipo de podcast. Entonces, claro, me dejo muchos podcasts como el de Lex Freeman con The Artificial Intelligence Podcast How I Build This The NPR The Change Log Recode Decode pero bueno, si queréis consultar toda la lista vais a mi perfil de Breaker arroba Prol y ahí tengo todo. Muy bien, muy bien. Sí, definitivamente yo no soy mucho de experimentar o sea, ya si acaso encontré algunos por Twitter y así, ¿no? Sí. A mí definitivamente el que inicié este año pues con Hacker Noon como todos conocemos es un sitio que estaba en Medium bastante conocido, ¿no? Del cual también ya me invitaron a escribir y pude hacer mis primeros pininos pero me está muy padre porque va es muy variado, ¿no? O sea, tanto pues temas de cripto, temas de tecnología, temas de sociedad, temas de privacidad, temas de seguridad, o sea, todo este tema está, o sea, hace un mix muy bueno, ¿no? Entonces está bastante bien producido. El otro tema que me encanta es de la gente de OpenView Ventures que se llama OV Build está buenísimo, o sea, estos dudes obviamente muy sesgado a empresas de su portafolio, ¿no? Obviamente, pero también son unos, o sea, tienen unos operadores, o sea, invitan a operadores, invitan a founders, o sea, no se centran solamente en los fundadores, ¿no? Sino en los operadores y en la gente que pueda aportar mucho sobre todo para la creación de productos SaaS, ¿no? Obviamente está Product Hunt Radio, lo volvieron a revivir este año, traen muy buena temática, no se centran, y lo que me gusta es que ellos se centran como en los builders, ¿no? Y eso está muy padre en los makers. Entonces, denle una revisada, tiene ahí sus buenos contenidos, ¿no? Uno que es viejísimo y siempre lo escucho, es de 20 Minute BC, muy centrado en Venture Capital, ¿no? Pero está bastante padre, o sea, sí me, digo, el formato es súper sencillo, son 20 minutitos, muy conciso, como que las preguntas ya están bien estructuradas, o sea, el script está siempre on point, ¿no? Y lo que me gusta mucho es que libros, recomiendan libros, ¿no? Entonces, eso está, eso a mí me encanta, ¿no? Está también, otro también que es bastante clásico, Masters of Scale de Reid Hoffman. Buenísimo. También tiene una como, o sea, me cuentan una historia, ¿no? Detrás, ¿no? Ojalá un día, Dani, podamos llegar a hacer ese nivelazo, ¿no? Ese está bastante bueno. Y como último, he estado ahorita, sobre todo, como en un episodio que grabamos, ¿no? Que está en San Francisco, empecé a escuchar ahora, se llama The Stacks Podcast, que es de una empresa que se llama Blockstack, de empresa de descentralización. Y un poquito porque me interesa en esta área, ¿no? En esta industria. Entonces, invitan a gente bastante buena. Van de como de lo holístico, ¿no? Que es descentralización, privacidad y todo esto. Data ownership hacia ya lo práctico, ¿no? Porque, o sea, el tema técnico, el tema de sharding, el tema de proof of stake, ¿no? Proof of work, ¿no? Que todos son maneras en las cuales minas todos estos tokens, ¿no? Entonces, para aquellos que somos nuevos, ¿no? Como yo, pues está muy bien porque te lo aterrizan y sobre todo te dan las razones por las cuales tienen ese punto, ¿no? Y así, otro así como para terminar el extra es el B2B Growth. Para todos aquellos que estén haciendo productos B2B, es bastante bueno. Invitan gente de marketing, gente de sales, es como muy enfocado a eso, ¿no? Entonces, y ya por último también, obviamente, Zaster, el podcast de Zaster, ¿no? También es bastante bueno. Tienen buenas cositas ahí, ¿no? Listo. Vamos a un tema que yo creo que este es tu favorito, que es el de las lecturas y libros que hemos leído este año. Yo no he leído tanto de tech este año en cuanto a libro. Sí que consumo mucho contenido en blogs y en cuanto a documentación. Entonces, yo como primer punto en esta categoría me quedo con Shape Up de Ryan Singer, ya lo hemos comentado en el episodio, pero creo que el líder de estrategia de Basecamp, Ryan Singer, es muy bueno explicando en qué consiste su trabajo. Cuando eres Head of Strategy de una empresa de producto o Head of Product Strategy, no es nada fácil definir lo que haces y él lo explica muy bien, tanto en el canal de YouTube que tienen, en Basecamp, como en este libro. Entonces, define lo que el producto debería ser y hacer y toda una serie de técnicas, método detrás de Shape Up y bueno, siempre me hace reflexionar mucho en sus charlas y este libro digital es increíble y me volvió loco. Os lo recomiendo. Luego, una de mis cosas favoritas es curar contenido y bueno, pues selecciono un montón de contenido de productos digitales, startups tecnológicas, desarrollo de software y lo comparto en Twitter como Cajón y este año me he fijado, he hecho una búsqueda y me han salido muchísimas lecturas y comentarios sobre trabajo remoto. Antes lo comentaba Clau y bueno, he creado un hilo en Twitter sobre todo este conjunto de pues temas de empresas distribuidas, pues sitios de reclutamiento donde puedes ir a buscar trabajo remoto. Dejo el hilo en las notas y tenéis ahí contenido y recursos para aburrir. Y luego también destacaría todas las lecturas que podéis encontrar en Heavybit que es una librería que colecciona toda una serie de vídeos, de podcasts, de contenido sobre todo categorías en Sales, Product, Marketing y Management. Pero me gusta especialmente porque tienen un formato donde puedes seguir las charlas con una transcripción en tiempo real y es muy interesante. Sí, a nivel de libros este año no leí tampoco mucho y soy mucho de agarro un libro y le doy como tres, cuatro vueltas vuelvo a revisarlo porque sí he estado trabajando mucho con temas de equipos. Me acabo de leer el libro de Radical Candor de Kim Scott se llama la chica, la señora que ella fue un ex-googler después estuvo como coach de Costello cuando era CEO de Twitter. Ahorita me estoy terminando este que se llama The Connected Company de Dave Gray que es de la gente de X-Plane bastante bueno, un poquito muchas historias alrededor de ello. Obviamente está ¿cuál fue? ¿El de Scott Belsky puede ser? El Scott Belsky si ya lo había mencionado pero no, es este Don't let my people go surfing o don't let Ah, sí el fundador de Patagonia. El fundador de Patagonia ese también lo volví a leer un poco para entender sobre todo ahorita nosotros que en Airsoft o el área de producto que estamos ahorita creciendo tienes que empezar a ver qué es lo que quiere cada quien para alinearlos en una misma visión para ir a ejecutar estos goals que tenemos para 2020. Estoy ahorita también con el The Sales Acceleration Formula que es de un VP de marketing de HubSpot que también lo estoy leyendo eso. Está obviamente el de Hacking Growth de Sean Ellis Morgan Brown y Morgan Brown entonces es decir un poquito como los que campechané un poco y a nivel de no 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 techie estoy leyendo The Fall es de ciencia ficción está bastante bueno también lo recomiendo es muy largo pero está la narrativa está bastante buena ¿no? Entonces y fuera de ello si he leído algunos PDFs y estos documentos que me he bajado ya pondré algunos para que pongas por favor pero sí la lectura ha sido mucho enfocada pocket ¿no? O sea la verdad ha estado bien metido ahí en el formato sobre todo de audio ¿no? O sea ahí sí les recomiendo que es buenísimo ¿no? He estado casi toda la mayoría de los posts de First Round Capital ahí los tengo y los escucho por audio ¿no? O sea voy en el Cabify o voy en el Uber y me los pongo ¿no? O estoy en el aeropuerto y me los pongo y empiezo a escuchar mucho podcast ¿no? Creo que este año fueron no sé si son como 300 horas o algo así me aventé hoy este año ¿no? Este tanto pinche vuelo pero bueno estuvo bastante bien ¿no? porque es un formato muy padre ¿no? que si tienes un blog post que no sé de lectura te dice 10-15 minutos en eso te lo chutas en audio en 5 ¿no? Entonces bastante bueno ¿no? Genial la siguiente categoría es newsletters no tengo muchísimas sugerencias aquí pero sí que tengo algunas que consumo y en concreto dos y le saco mucho provecho porque la primera es hacker newsletter es una newsletter que sale todos los viernes desde 2010 y recopila los mejores links de startups tecnológicas data programación y todos los links son curados a mano desde lo que se comparte en Hacker News entonces la calidad es muy alta tiene más de 60.000 suscriptores así que si quieres ser uno de ellos pues te dejo ahí en las notas para suscribirte la otra es la newsletter del diseñador Jeff Sheldon que es el creador de la marca AgMonk no envía nunca spam y tiene 5 links en su newsletter sobre pueden ser no temas techie puede ser diseño un documental que le ha gustado arquitectura un tema de productividad un tema de comida o de hábitos saludables que me encanta o sea es súper bien seleccionado y los 5 links siempre siempre le doy click así que bueno pues esas son mis dos sugerencias si en ese sentido para mí está The Hustle se llama este bastante bueno es muy chistoso no tengo que poner muy enfocado a temas de obviamente negocio pero está a mí me gusta bastante está el de This Week in Startups el Twist ese sí está está un poquito heavy porque tiene un montón de links y así pero está curada porque te pone bien claro como todo el tema de inversión todo el tema de VC ahí te lo hace una curación bastante a mí parecer bastante buena entonces el de Twist está bastante bueno aunque lo cobraban pero a mí ya no me lo cobran no sé como siempre han querido hacer como forzar a que lo compren o sea que la suscripción cueste pero a mí no me ha costado no me hago no le hago un subscribe y me siguen mandando entonces el de This Week in Startups está bastante bueno este fuera de ahí sí tampoco soy muy muy este muy propenso al al ah perdón se llama Inside Venture Capital se llama perdón ese es el ese es el de el de el de This Week in bueno es este Inside.com ¿no? pero se llama se llama perdón se llama Inside Venture Capital entonces eso está está ahí y está ah perdón que son dos perdón ya está lo tengo claro es este The Launch Ticker ese es el que te digo que viene así como muy condensado y después Inside Venture Capital es otro que es solamente enfocado a la lana que están levantando las empresas ¿no? entonces está está bastante bien esos son como los que los newsletters tres newsletters que ahorita tengo nada más ¿no? Sí me imagino que ambos son de Jason Calacanis ¿no? el host ok vale luego el tema de las charlas mejores charlas del 2019 pues yo creo que no ha sido el mejor año de Startup School de Y Combinator en mi opinión en cuanto a charlas pero hay una en concreto que me vuelve loco y es la masterclass de analítica del co-founder de Segment Iliya es como una guía táctica de cómo configurar todo un set de analítica y empezar a medir las métricas primarias y secundarias dentro de una startup muy buena y luego está todas las charlas y talleres de Data Council son brutales son de un nivel increíble y me gustó especialmente la de Nick Schrock que es el fundador de Elemental que es la compañía que está detrás de Daxter y es la primera vez que habla en público de este proyecto open source y da una clase magistral tremenda y explica muy bien el producto sí para yo sí sí ve algunos videos quién ha sido muy bueno bueno aquí Product School se llama ha hecho muy buenos webinars este año y ha sido como muy constante porque creo que se llama ProductCon se llama es como ahí lo recomiendo que lo revisen definitivamente para mí el Outstanding y fue cerrando el año justo te lo pasé hace dos días en A16Z así que es el fondo de inversión de Anderson Horowitz hizo su summit y hizo y la presentación del Product Sightgeist es brutal o sea para mí es como algo que como que ya lo veníamos todos visualizando pero este dude este que se llama ¿cómo se llama este dude? Darcy Cullican lo aterrizó ¿no? se aterrizó ¿por qué un producto entra en el Sightgeist? ¿no? ¿por qué cuando fue lo de Pets.com en el ¿cómo se llama? en los 90's tronó y ¿por qué ahorita ya este ya nuevas empresas que hacen lo mismo están detonando ¿no? o sea ¿por qué el tema de que ¿por qué el tema del cripto ahorita está detonando ¿no? y todo esto ¿no? y son básicamente cuatro cosas que él dice ¿no? el primero es el nerd hit que es o sea que tanta gente está de los geeks y de nosotros estamos ahorita ahí en ese momento el despite test ¿no? o sea si es si no lo estás utilizando a pesar de que el producto no está bien ¿no? y después el tema del t-shirt test ¿no? o sea obviamente nosotros los geeks pues siempre traemos ahí que camiseta de Atlassia ¿no? o el está onda de Xperia ¿no? o sea siempre estamos como y obviamente o sea si ves o sea es Xperia Group obviamente no es Xperia.com ni nada ¿no? pero es Xperia Group y alguien lo va a ver ahí que lo tengo y va a saber que es de Xperia ¿no? entonces eso es cuando empiece ya a consolidarse ¿no? obviamente esto ya es mega consolidado ¿no? pero y después The Eyebrow Test ¿no? que es ok y eso ¿cómo funciona? ¿no? o sea el tema de las scooters por ejemplo yo cuando las veía y decía ¿qué pedo con eso? ¿no? o sea pero no ya las puedes utilizar y o sea yo por ejemplo las scooters las utilizo exclusivamente para ir a la farmacia para recoger para ir a comprar pañales y leche de mi hija ¿no? o sea obviamente son a las 8 o 9 de la noche ¿no? o sea que dices ay está cerca son 3 cuadras pero en scooter llegas en chinga vas lo compras y te regresas en chinga ¿no? o sea en lugar de que me lleve 20 minutos todo el transcurso me llevar 5 6 a lo cual está a las 9 de la noche ahorita ya con un frío considerable pues está de huevos ¿no? entonces eso es un poquito como como es como estos productos van adquiriendo como tracción van adquiriendo usuarios y van digamos estableciéndose en el status quo de una sociedad ¿no? entonces está muy bueno échenle una revisada se llama Product Sidesgeist Fit y es de este dude que se llama Darcy Kulikans buenísimo lo recomiendo ese dude super pues vamos a la penúltima categoría que queremos tocar que es mejores cuentas de Twitter creo que este año bueno yo llevo usando Twitter desde 2012 pero con los años he aprendido a usar Twitter ¿no? de una manera más inteligente quizá retroalimentando más mi feed y bueno pues dejando de seguir a gente siguiendo a gente que realmente pues me aporta y yo la aporto a ellos ¿no? entonces pues he seleccionado unas cuantas cuentas que creo que han sido como mi la revelación de mi año la primera es arroba coteciño con h intercalada y este cote es un fotógrafo de producto y es esa clase de personas que tiene mucho gusto ¿no? siempre sube fotografías ilustraciones posters todo tipo de elemento creativo que me vuela en la cabeza me encanta y es un gran descubrimiento lo recomiendo luego creo que el CEO de lambda school arroba austin con e merece un follow antes de que acabe este año porque ha crecido muy fuerte con con lambda es uno de los mayores esfuerzos de educación online de computer science que he visto en inglés junto a la gente de microverse y además es muy sugerente en twitter lo usa mucho como herramienta para recoger feedback y comparte todo lo que hacen en lambda y pide opinión es increíble luego si os mola el mundo de ethereum y cripto en general arroba santi siri y arroba izki9 santi es el CEO de democracy os izki es el CEO de aragon son dos seguros porque tiene mucha autoridad en el mundo cripto y bueno pues sus proyectos detrás lo validan y luego sigo a muchos fundadores ejecutivos y suite de startups y empresas tech pero bueno me ha dado mucho que pensar este año alexander wang alexander guión bajo wang es el CEO de scale ai que es una startup que se dedica a entrenar datos para todo tipo de apps de ai de cara a mejorar sus modelos de aprendizaje automático y la parte de la que se encarga scale ai es toda esa capa de infraestructura pesada construyen todos los pipelines donde la mayor parte del trabajo lo hacen máquinas y luego tienen un equipo humano pues que filtran pues pues hacen un filtro sofisticado para que el complete ese ciclo el entregable ¿no? y entreguen algo de calidad si os interesan estos temas seguidle y además mirad el último episodio que tuvo precisamente con el host de This Week in Startups y por último unos clásicos a nivel de Latam pero me encantan y bueno para uno he trabajado que es arroba Fredier que es el CEO y fundador de Platzi y Oscar Yasser arroba Kira Reiko de Nerdcore y también de Wasabi y Design son dos garantías para seguir ahí en Twitter Sí yo este año fíjate que me puse una meta que es bueno un gol es casi el 80% de la gente que voy a seguir sean mujeres por ejemplo ¿no? Sí me noté que traía ahí como un sesgo muy cabrón que es natural o sea también es como esos circulitos ¿no? o sea no lo puedes evitar ¿no? pero ya después que te haces consciente ya empiezas a seguir más mujeres ¿no? entonces en este sentido para mí como un buen descubrimiento ha sido Ana Margarita Medina que ella es es uno de los fundadores de Gremlin Inc arroba Gremlin Inc que es un tema también de Data Analytics entonces ella es Ana M Medina que por cierto la he tratado de invitar aquí para el podcast aún no responde entonces Ana si ahí te vamos a hacer te vas a hacer ad cuando publique esto y a ver si si te animas a a a a a venir aquí al al podcast que no hemos tenido ninguna invitada mujer entonces el siguiente año este eso está en la lista de to do's ¿no? Otro muy bueno se llama Tech Book of the Month que es arroba tech guión bajo month entonces es bastante nueva esta esta cuenta pero te recomiendan un libro cada mes entonces me hace muy padre ahorita que estoy como muy en ese tema de explorar libros ¿no? este otro también este a nivel de tecnología que está padre es es Chelsea Burst es es Chelsea es arroba She va Turst y ella es Design Manager en HubSpot entonces también publica cosas bastante bastante padres entonces sí definitivamente tienen que tienen que seguirla otra cosa que también he estado siguiendo bastante es el tema de obviamente trabajo remoto una cuenta se llama Running Remote que es una conferencia que va a suceder en Austin el siguiente año en abril 2021 abril este chéquenlo tiene muy buenos links tiene buenas charlas entonces hay para que le den esta esa revisada ¿no? y yo creo que sí eso es todo de momento genial pues vamos al tema de productos SaaS este podcast se llama SaaS Product Chat y bueno pues nos encanta consumir probar y hablar de productos digitales entonces pues vamos a decir nuestros favoritos de este año que no significa que hayan nacido este año simplemente que los hemos usado más o simplemente que han despegado en un nicho concreto Visual Studio Code bueno no tiene toda la potencia de un ID por ejemplo de los productos de JetBrains pero bueno y además no es lo recomendable para programar por ejemplo apps Android o iOS por ejemplo pero como editor para desarrollo web es muy bueno es elegante y luego además permite interalineado entre líneas de código la legibilidad mejora mucho esto sumado pues a funcionalidades como los atajos de teclado opciones de configuración para ocultar menos de herramientas incrementa mucho también la productividad con sus extensiones del marketplace como auto close tag o auto rename tag para cerrar las etiquetas de HTML o renombrarlas y bueno luego está el tema del podcast me encanta el buscador o el motor de búsqueda Listen Notes es el creador de Listen Notes se llama Wenbin F que es también otro recomendado para seguir en Twitter y es para mí el mejor motor de búsquedas que existe en la web para podcast porque no tiene app móvil pero desde la web puedes guardar podcast para escuchar más tarde en el estilo Pocket añadir notas a los episodios crear clips exportar metadata CSV para luego hacer algún tipo de análisis muy interesante luego dos más Darklang la idea detrás de Dark es fascinante yo no lo he probado personalmente pero realmente es un lenguaje que puede cambiar pues la manera en la que hacemos testing y desplegamos en producción además el equipo fundador Paul Vigar y el Enchisa es brutal os recomiendo que echéis un vistazo a su web porque ahí explican el producto tienen post en Medium súper específicos y bueno me encantaría saber tu opinión luego Cloud de Dark y Code Sandbox de estas tecnologías pero creo que están agarrando mucha fuerza en la que los desarrolladores ya solo quieren correr sus aplicaciones en el cloud y esta perspectiva influencia el despliegue y todo lo que tiene que ver con el entorno de desarrollo integrado entonces hay que chequearlo y luego Gatsby por último empezó como proyecto abierto con Kyle Matthews y se ha ido formalizando como empresa creo que este año han despegado se ha notado mucho que han crecido como equipo cada vez hay más iteraciones de producto va más rápido el desarrollo lo que hace Gatsby al final es que a partir de consultas en GraphQL va generando lo que sea compatible con la plantilla donde finalmente sale el contenido y para mí tiene muchísimo más potencial como herramienta de generación de contenidos estáticos Sí, justo y era el que la lista en la lista esta de tecnologías emergentes fue el que salió en primero Gatsby para mí el tema de AWS y Service Catalog ha sido algo muy interesante este año tuvimos ahí la fortuna de arrancar un proyecto con ellos ahí en Nearsoft estuvo muy padre te das cuenta de que cada vez la nube se está pues no voy a decir que es commodity pero ya o sea así como tú asignas una cuenta de correo electrónico ya hay los módulos para poder asignar instancias en la nube con cuotas de megas con cuotas de guías de almacenamiento de PC2 este también con temas de Elasticsearch o sea muy muy bueno ¿no? o sea creo que eso ese producto tiene mucho mucho potencial ahí te pasaré el link para que lo dejes a las notas de la charla es muy extensa es muy pesada pero sí da esa perspectiva de que ahora tú mandas un ticket a tu service desk ¿no? a tu cuenta a tu no sé soporte arroba nirso.com con oye necesito una instancia con tanto y tanto y tanto y esa onda o sea si haces scripts buenos puedes automatizarlo o sea ya no necesita ni el admin que entrar y ver y todo esto si cumple si tú tienes presupuestos con un montón de policies o políticas perdón de trabajo establecidas puedes automatizar mucho ¿no? entonces sí te abre la perspectiva de decir oye ¿sabes qué? ahora lo que nosotros estamos viendo y eso es más de cara como a DevOps ¿no? de cara a que antes era un proceso muy manual o sea cada vez se está automatizando eso como no tienes idea entonces creo que es algo que creo que es muy interesante eso creo que el service as a platform ya está por venir ¿no? o sea ya el tema de oye necesito tener un CSA admin y toda esta onda eso se va a hacer plug and play también obviamente no toda la industria está ahí pero vamos hacia allá ¿no? y esto va a permitir que empresas pequeñas startups cuando empiecen a tener entren en esta etapa de hyper growth puedan hacerlo solamente así ¿no? o sea en tantos instancias y el CDN tiene que estar allá tiene que estar en la Asia o sea APAC Oceanía no sé qué sé yo China no no es cierto pero creo que eso es algo muy muy interesante ¿no? que está está por venir entonces deberían echarle un ojo muy bien pues cerramos ya para últimos minutos con canales de YouTube algún canal de YouTube que nos haya este año pues nos hayamos suscrito y sigamos suscritos porque nos interesa para mí hay cuatro el de Garab Sen que es un indio un ingeniero de software indio que habla mucho sobre algoritmos y sistemas de diseño y programación competitiva y también hace entrevistas con algunos ingenieros que han pasado procesos de reclutamiento para Google etcétera muy interesante luego GitLab Unfiltered ya he hablado de esto pero todo en GitLab es público y transparente y en este canal de YouTube pues no son diferentes es un canal donde todos los miembros de todos los equipos de GitLab hacen públicas sus reuniones en Zoom pero también no solo sus reuniones sino publican demos por ejemplo cómo usan la instancia de Meltano para hacer todo el flujo de trabajo completo desde la subida del CSV a una base de datos de Postgres cómo corren la data transformada de usuario y luego usan Meltano Analyze para todo el análisis es muy interesante luego Data Council ya lo he mencionado antes hacen mucho filtro hay a veces mucho ruido en esta industria y ellos son muy rigurosos las charlas técnicas tienen mucho nivel y yo he aprendido bastantes cosas avanzadas aunque también me llevo muchos apuntes porque pues me llevo deberes porque me queda mucho aún y luego David Robinson que ha sido durante unos años el Data Scientist jefe de DataCamp y ahora trabaja para Flatteron Health ha hecho un esfuerzo muy considerable en su canal para crear tutoriales de desarrollo en R y es literalmente un tutorial en modo screen sharing donde aprendes y es una de mis formas favoritas de aprender con tutoriales online entonces también recomendadísimo ya está perdona bueno para mí lo que obviamente está Software Guru ¿no? ahí van sacando cojitas Pedro y el equipo Sastalk es uno bastante bueno muy enfocado a sus conferencias y está también el tema de se llama Startup Food que es de esta gente de Family ¿no? tiene algunas muchas charlas en francés y todo esto pero tienen está bastante padre ¿no? porque tiene buenas cositas ahí que suben tienen y casi siempre tienen un buen ritmo de publicación ¿no? o sea cada semana tiene algo nuevo es mucho panel lo cual también te da como muy buenas perspectivas pero también hablan de absolutamente todo lo que es referente de crear una empresa ¿no? o sea escalar agarran verticales también y así está muy muy buenas historias detrás ¿no? entonces Startup Food es definitivamente uno de los de mis top la verdad muy bien pues nada claro recordad que regresamos en enero de 2020 gracias por acompañarnos durante estos 71 episodios y nada se viene la tercera temporada más entrevistas técnicas más chats sobre tópicos de software por lo pronto Clau desarte felices fiestas y a todos nos vemos en el inicio de año nos vemos en el 2020 Dani un fuerte abrazo aquí de Vancouver hasta allá espero verte por ahí en febrero y volver a grabar otro episodio en persona ¿no? sin duda no lo dudes un abrazo muy fuerte que sea muy bien hasta luego chao abrazo feliz año chao chao